Tras años de una larga espera, finalmente la UAC y el Ministerio de Defensa de Rusia anunciaron que a principios de diciembre de 2023 se ha concluido la construcción de una base para pruebas y también se preparan para completar un prototipo funcional del ultra secreto proyecto de bombardero furtivo ruso Pagda, destinado a ser el sucesor del Tupolev 195 MS, un complemento al Tupolev 160M y un competidor directo del B-21 Raider estadounidense y el Xi'an H-20 chino. ¡Gracias! 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 La primera semana de diciembre de 2023, la firma aeroespacial Tupolev que lidera el desarrollo del nuevo bombardero furtivo Pagda, acrónimo en ruso de Futuro Sistema de Aviación de Largo Alcance, dio a conocer que el proyecto avanza a paso acelerado y se espera que entre en servicio activo antes de finales de la década, sorprendiendo a todos los rivales de Rusia que no esperaban el primer vuelo del Pagda sino hasta la década de 2030. Y es que el diseño y características del nuevo bombardero furtivo Pagda se mantienen como un alto secreto, pero ya se ha revelado que el futuro bombardero contará con una configuración en ala delta y así mismo contará con tecnologías furtivas que lo volverán indetectable para sus enemigos, mientras que sus armas de ataque serán misiles de crucero furtivo acompañados de misiles hipersónicos de corto y medio alcance, complementando de esta manera a los medios de ataque ya presentes en la aviación rusa. Y si bien actualmente mucha de la información del proyecto se mantiene en secreto, actualmente se conoce que el Pagda podría combinar las características y diseño visto en los bombarderos de Tupolev como el Tupolev 160, pero añadiendo características furtivas y descartando las alas en geometría variable en favor de un diseño más simple y furtivo, un ala delta, como han declarado los ingenieros de Tupolev. Una solución diferente a la ala voladora que aplican los estadounidenses en todos sus diseños de bombarderos furtivos y que por supuesto trae consigo ventajas y desventajas. Asimismo y de acuerdo con la última información filtrada, el nuevo bombardero ruso hará uso del motor Isdelige 30 originalmente desarrollado para el Suhoi 57 y posteriormente adoptado por el Suhoi 75 Checkmate. Si bien no termina de quedar claro si se desarrollará una versión con mayor índice de derivación, más apta para una aeronave lenta y pesada como un bombardero, o si se usará exactamente el mismo motor que es empleado en los cazas al mero estilo del Tupolev 160, en cuyo caso estaríamos hablando del primer bombardero furtivo con capacidad de vuelo supersónico. Y los informes se vuelven cada vez más prometedores a medida que los rusos parecen haber concluido o estar cerca de concluir el primer prototipo funcional de esta aeronave, si bien al igual que el Xi'an H-20 y el B-21 Raider en su momento, ahora los rusos también mantienen en secreto sus avances exactos, su calendario y por sobre todo, la apariencia real de la aeronave. Y es que los primeros conceptos hablaban de un caz en configuración de ala voladora como el B-21 Raider y el B-2 Spirit, pero ahora se habla de una configuración en ala delta que tendría como principal ventaja la capacidad de permitir vuelos supersónicos con un perfil más furtivo, aunque presentando sus propios desafíos, pues las características de despegue y aterrizaje de las alas delta crean sus propios desafíos de velocidad y sobre todo de ángulo de ataque bastante notorios en aeronaves de gran envergadura y podríamos terminar viendo una solución tecnológica como la vista en el Concord o su equivalente soviético. Por lo que sin lugar a dudas, el nuevo Pagda será una aeronave muy distinta a los bombarderos furtivos de la actualidad y es muy probable que siguiendo la doctrina rusa, este nuevo bombardero busque un enfoque equilibrado entre velocidad, alcance, furtividad y capacidad de carga bélica, en lugar de apostar solo por la furtividad como suelen hacer los estadounidenses y como es muy probable que hagan los chinos. Y es por ello que las condiciones actuales del complejo industrial militar ruso y la economía rusa, siendo mucho mejores de lo que cualquier en occidente pudo prever, ahora pueden sustentar el desarrollo de un bombardero de nueva generación ruso, que no solo avanza a buen ritmo y por buen camino, sino que de hecho ha visto acelerado notablemente su desarrollo, siendo que a su vez el desarrollo de nuevas armas guiadas de alta precisión, misiles furtivos y misiles hipersónicos representan tecnologías clave para este nuevo portamisile ruso, mientras que los estadounidenses siguen confiando en las viejas y anticuadas bombas de caída libre y misiles de crucero subsónicos, exigiendo niveles de furtividad mucho más altos a los que debería detener un portamisiles supersónico con capacidad furtiva, que atacara a sus objetivos a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Por lo que una vez más en esta nueva generación de bombarderos furtivos, vemos una marcada diferencia entre las doctrinas y conceptos desarrollados por la Federación de Rusia y por los Estados Unidos, y en este aspecto en específico debemos de decantarnos por la tecnología y en sí la doctrina de los rusos, ya que son mucho más prácticos, no exigen una furtividad prácticamente inalcanzable para sobrevolar sus blancos y lanzar bombas de caída libre, simplemente tiene que ser lo suficientemente furtivo para evitar la detección. A cientos o incluso miles de kilómetros de su objetivo, los misiles furtivos o misiles hipersónicos completarán la misión y a su vez es por ello que los bombarderos estadounidenses requieren mantenimiento tan costoso y extensivo, mientras que los Pagda rusos prometen poder operar en cualquier condición climática, en cualquiera de sus aeródromos y con un mantenimiento relativamente sencillo. Una vez más, vemos la diferencia tan marcada que vimos en la concepción del F-22 Raptor y el F-35 estadounidense contra el más durable y versátil Suhoi 57, pero aplicado a bombarderos estratégicos. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.